El partido es uno y las personas son otras, entonces nuestro partido no puede serse responsable de los temas individuales de cada político que milite dentro de nuestros partidos. En este caso, la nota yo la vi, me la pasaron a las 7 de la mañana, yo la tenía y está ahí textual, no sé si la tienes tú, donde me vinculan que María Luisa Matus, la diputada local María Luisa Matus es de mi equipo, del equipo del diputado federal Samuel Gurrón. Yo te quiero decir algo, María Luisa Matus es mi suplente en la diputación federal, pero ella no pertenece a mi equipo político, o sea, a mi grupo político, ella es mi amiga, es militante del partido, pero ella no depende de mí, es a lo que voy, porque la nota como que quiso dar la connotación de que yo solapaba ese tipo de situaciones. Si ella cobraba un sueldo que no trabajaba y que no devengaba y que lo cobraba, pues no es correcto y no debe de suceder eso y está dentro de un ilícito.